La Caja de los Bobos ¿No ves nada aún, Patricia? Necesito mis gafas. ¡Es el cartero! ¡Nuestro paquete! No había notado que era el día del imbécil feliz saltarín. ¿Bob Esponja, pantalones cuadrados? ¡Soy yo! ¡Es una gran canja! ¡Gracias! ¡Oye, Bob Esponja! ¿Cuándo dejamos de saltar? En 30 segundos, Patricio. Quizá ordenaron una provisión vitalicia de jabón espumoso. ¡Un televisor nuevo! ¡Ay! ¡Con cuidado! Justo cuando creía que no podían ser más estúpidos. ¡Déjeme entender esto! ¿Ustedes ordenaron un televisor de pantalla gigante solo para poder jugar en la caja? ¡Ingenioso, eh! Creí que no funcionaría. Sí, es todo un plan. Pero, oh, esperen. Hay algo más que quería preguntarles. ¿Qué era? Oh, sí, sí, sí. ¡No tienen cerebro alguno! Calamardo, no necesitamos un televisor. No, mientras tengamos nuestra imaginación. Rayos, nunca lo consideré de esa manera. Eso es impresionante. ¿Puedo quedarme con la TV? Con imaginación. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Un pirata? ¿Un futbolista? ¡Una estrella de mar! Ya tú eres una estrella de mar. ¿Ves, Calamardo? Funciona. Inténtalo. Muy bien, veamos. Me imagino a mí mismo viendo televisión y...